hola mis amores y buenas noches por aquí aquí este es el vídeo el siguiente vídeo cómo quedó mi platillo terminado de mi rico arroz blanco y filete encebollado con pimientos verdes rojos y amarillos y muchas cebollitas miren qué ricura busquen más adelante que les grabé el vídeo como yo lo cocine como lo prepare y así quedó mi platillo terminado de mi rico filete de pescado encebollado a la parrilla y mi rico arroz blanco comparta lo suscríbase en a mi canal si le gustó mi rico menú ya terminado mi rico filete de pescado miren qué rico mi gente suscríbase en y compartan mis vídeos miren qué delicia fácil de preparar mi gente es bien fácil de preparar miren qué rico quise mostrarle el platillo ya terminado miren qué rico miren qué rico divino los dejo por aquí espero que les guste y bienvenidos a iris en tu cocina y más por aquí hágalo es rico y fácil de preparar busquen más adelante le subí un vídeo como yo lo preparé como yo lo preparo le quise mostrar los resultados finales cómo quedó mi rico platillo miren qué delicia arroz blanco fácil de hacer yo le mostré en el vídeo cómo se hace cómo se prepara estilo boricua un rico platillo estilo boricua puertorriqueño estilo puertorriqueño mi gente chau chau los dejo por aquí con mi rico menú miren qué delicia bye bye los quiero un montón chau chau nos vemos en el siguiente vídeo compartan no se olviden de compartir mis vídeos suscríbase a mi canal y denme like denme muchos likes bye bye los quiero un montón suscríbase mi gente bella los quiero un montón bye bye bye